Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy vamos a hablar de Joel Dicker y de su última novela, La desaparición de Stephanie Myler. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poquito de Joel Dicker y de su última novela, La desaparición de Stephanie Myler, que como todos sabéis, o espero que sepáis, porque Joel Dicker es un escritor al que tenéis que leer, sí o sí. Se publicó en España el pasado jueves 21 de junio. Tenía muchísimas ganas de leerlo. Me han encantado todas las novelas de Dicker, creo que es un escritor grandioso y colosal y que escribe muy muy bien. Es muy joven, solamente tiene 33 años, pero tiene un talento inconmensurable y ya ha sido premiado en múltiples ocasiones. Tenéis que leer las novelas de Dicker, son entretenidísimas, son muy espectaculares en el sentido de que no tiene ninguna trama lineal, todo da vueltas del pasado, al presente, al futuro, constantemente, pero el autor en ningún momento te pierde, es capaz de hacerse una narración muy fluida, de que el lector no se pierda, sabe conectar muy bien con las emociones del lector y a mí es algo que me gusta muchísimo. Conoceréis a Joel Dicker seguro por la verdad sobre el caso Harry Keber, es un libro que fue súper conocido y que es súper conocido, que tuvo un boom grandísimo cuando se publicó, que le encantó a todo el mundo. Es una novela que devoré, que me gustó muchísimo y que la he empezado a escuchar en audiolibro como hace un par de semanas y la verdad es que me ha picado mucho y tengo muchas ganas de releerla y me gustaría hacer una relectura de ella. Después de todo el éxito que hubo con la verdad sobre el caso Harry Keber, el libro de los Baltimore es quizás la prima fea de las novelas de Dicker. A mí personalmente es una novela que me encantó, que me gustó muchísimo. Siempre le agradecería al escritor esa manera de alejarse completamente de la fórmula que le hizo súper conocido y famosísimo y que le dio el éxito absoluto con su anterior novela y la verdad es que para mí el libro de los Baltimore es su novela más personal y más bonita. A mí es la que más me gusta. Como ya os he dicho, esta semana se publicó en España la desaparición de Stephanie Mailer y le voy a quitar la faja porque bueno, la tenía puesta un poco para enseñárosla porque yo el libro ya me lo he leído. Vamos a deshacernos de la faja. Y por favor, leeros esta novela, es una novela grandiosa en todos los sentidos. Hay 30 personajes, tiene casi 700 páginas y todos los personajes en algún momento de la historia van a usar su voz y su narración y su historia personal para contarnos la desaparición de Stephanie Mailer. La trama del libro se desarrollará en el año 1994 en la ciudad de Orfea. El día que se inaugura el festival de teatro en la ciudad de Orfea, aparecerán asesinados el alcalde y toda su familia y una mujer que pasaba por allí corriendo y haciendo deporte. Dos policías muy jóvenes y muy ambiciosos se encargarán de la investigación de este asesinato. Darán con el culpable y resolverán el caso con éxito. Pero muchos años más tarde, cuando uno de estos policías va a retirarse ya del cuerpo, se acercará a él una periodista, Stephanie Mailer, y le dirá que la investigación estaba mal, que no vieron lo más obvio y que la persona que en principio era el culpable no es el culpable y que hay que volver a empezar desde el principio. Días más tarde, esta periodista desaparecerá y esta pareja de policías tendrá que empezar de nuevo a intentar esclarecer el asesinato del alcalde de esa mujer que pasaba por allí y de la periodista Stephanie Mailer. Como ya os he dicho, es una novela grandiosa. Tiene casi 700 páginas, tiene 30 personajes que en todos los momentos de la historia van a usar su voz para darle cohesión a la trama y para contar la trama. Y si yo os digo la verdad, es una novela con la que he tenido algunas reservas. Cuando la terminé, es verdad que me había gustado, pero me dejó un poco a medias. No sé si porque es demasiado mastodóntica y había muchas cosas en que pensar, pero ahora, después de que hayan pasado un poquito los días y de haber reflexionado un poquito sobre ellas, puedo decir que me ha gustado mucho, que es una novela que quiero releer y que merece muchísimo la pena. Parte de toda esta reflexión que he hecho sobre la novela ha venido aparejada porque el martes tuve la oportunidad de asistir a un evento maravilloso que hubo en Madrid para presentarla. Estuve allí, estuve con Mikey, ya sabéis que os dejaré su canal por ahí, pero ya le conocí, ya le conoceréis porque le tenéis que conocer y porque yo lo he mencionado mil veces. Él estaba con Paola de Bicheando Libros y con Raquel de Raquel Bukis y fue un evento muy chulo, con muy poquita gente, que se celebró en un teatro muy pequeñito. Estaba ambientado como el Festival de Teatro de Orfea, en el que se sitúa, en el que empieza la trama del libro. Cuando llegamos y entramos allí, en las sillas nos esperaban estas bolsitas maravillosas y el libro dentro. Hicieron una pequeña representación, nos dieron unos minutillos para leer los primeros capítulos del libro, de repente se apagó la luz, sonaron unos disparos y apareció yo el dicker cuando la luz se encendió. La verdad es que yo no me lo esperaba para nada, me encantó conocer al autor, escucharle hablar, estuvo contestando las preguntas del público, fue algo que me resultó maravilloso y habló de muchas cosas y habló un poco de cómo había hecho esta novela, había querido hacer algo diferente, le daba igual un poco si gustaba o no gustaba, pero con esta novela había hecho lo que él había querido, que si él hubiera querido hacer una novela de superéxito, no hubiera hecho una novela tan larga, no hubiera hablado de tantos problemas sociales como habla la novela que habla del machismo, del acoso escolar, entre otros muchos, no hubiera abusado a tantísimos personajes y otra cosa que me encantó, que me gustó muchísimo, que dijo yo el dicker, es que es un escritor que no sabe lo que va a pasar en sus tramas y eso para mí lo hace muchísimo más meritorio, porque ya os digo, es un escritor que lía muchísimo la trama, que rompe la cronología constantemente, merece muchísimo la pena leer sus libros por eso y que él sea capaz de seguir su propia trama, me parece todo un ejercicio de maestría total. Él dice que le gusta muchísimo no saber lo que va a pasar en su libro porque termina el capítulo con esa intriga, quiere retomar el capítulo siguiente manteniendo esa intriga y quiere que esa intriga se transmita al lector. Me gustó muchísimo escucharle hablar, luego nos firmó el libro, estuvimos allí y nos firmó el libro, me lo traje firmado, me hizo muchísima ilusión porque es un escritor que me encanta y que deberíais leer. Otro de los motivos por los que tenéis que leer a Dicker es que ya se está adaptando, la verdad sobre el caso Harry Keber, se va a hacer la serie, ha comprado los derechos Movistar series, tengo muchísimas ganas de verla. Harry Keber estará interpretado por Patrick Densey, el doctor macizo, siempre es un placer ver al doctor macizo en pantalla, a mí no me pega mucho para Harry Keber, pero bueno ya os digo, siempre es un placer ver al doctor macizo en pantalla y la dirigirá Jan Jack Sanó. No es ningún mindundi Jan Jack Sanó, es el director de, entre otras, de Enemigo a las Puertas y de la maravillosa El nombre de la rosa. Tenéis que ver las películas de Jan Jack Sanó porque son una maravilla. También estuvo hablando Dicker un poquito de lo que fue un poco el proyecto de preparar la serie, cómo el director le preguntó si él quería participar o no quería participar, si le interesaba y Dicker dijo que le dejaba libertad, que él había hecho la novela, que la verdad sobre el caso Harry Keber había sido su novela y que ahora era su serie y que hiciera lo que quisiera y que confiaba plenamente en él. Me gustó muchísimo porque es verdad algo que Dicker ha dicho que se nota mucho en sus libros y es que él no describe, no describe a los personajes, no describe los lugares, es un escritor más de trama. Lo que sabemos a lo mejor de los personajes es que eran rubios o eran morenos o que era una casa a la orilla del mar, pero poco más sabemos de las tramas. Yo tengo muchísimas ganas, os recomiendo muchísimo el libro, leerlo por favor, porque merece mucho la pena, leeros la verdad sobre el caso Harry Keber, leeros el libro de los Baltimore, que es como la prima fea de las novelas de Dicker, pero es un libro precioso y maravilloso. Esto ha sido todo por esta semana y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.